Son las 12 menos 2 minutos. ¡Qué nervios! ¡Qué tensión! ¡Dios mío! Seguro que sí, seguro. El 97 va a ser a todo dar. Sí, señor. Genial. Mucho mejor que el 96, ya lo estábamos hablando. De norte a sur de este a oeste de España. ¡Peladitas, peladitas! Ay, Isabel, y perdona que hemos dicho, faltan dos minutos. En Canarias falta una hora menos, lógicamente. Y dos minutos. Y dos minutos. ¡Claro que sí! Eso es. Mira, mira, mira el griterío que hay ahí. Un minuto. ¡Fistro! ¡Fistro! Dime. Nos asomamos, un momento. Impresionante. Vamos a asomarnos. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Para Zena 3. Es impresionante, es impresionante. De verdad, ¿eh? ¡Feliz 1997! ¡Feliz 1997! ¡Feliz 1997! ¡Felicidades! ¡Venga, vamos a brindar este momento, Rafael. ¡Espera! ¡Venga! ¡Qué barbaridad! ¡Uy, viste, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! ¡Justo, justo cuando hemos salido a saludar, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Feliz año! ¡Felicidades! Como decías tú, de norte a sur, de este a oeste. ¡Felicidades, España! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Isabel! ¡Felicidades! 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 te desea que en el 97 todos estemos de enhorabuena COIPE por un nuevo año lleno de horas buenas